En las últimas horas este rumor ha cobrado gran fuerza. Algunos medios señalan que Josmery Toledo y Jefferson Farfán estarían en coqueteros. Según revelaron, el seleccionado y la ex policía se habrían conocido semanas atrás. La también modelo se puso algo nerviosa al ser consultada sobre si conoce o no a la foquita. Desde estas especulaciones, recordemos que ambos estarían solteros. Josmery culminó su polémica relación con el futbolista y Andesa. Si yo te digo, escucha mi amiga, me gusta el caballero, ¿qué me dices? Creo que para vacilarte, ¿no? Así se llevó. Para mí todo me ha humillado públicamente, se ha hecho de todo. Jeffrey, por su parte, desde que llegó de Rusia, marcó distancia de Yahaira a Plasencia. Cada quien siguió su camino. Será este el inicio de una nueva parejita en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!